Bien amigos, vamos a tener en el día de hoy una mecánica un poquitito diferente, ya que en el día de ayer ocurrieron hechos como la muerte de un soldado chileno asignado a la Minostad en Haití y una entrevista dada a la emisora La Z en el día de ayer por el ex narcotraficante Quirino Ernesto Paulino y Castillo y que transcribimos y vamos a analizarla en la primera hora de este programa. La mecánica le pedimos que nos excusen por cualquier falla técnica debido a que nosotros tenemos el audio de esa entrevista tomado de la Z digital y nosotros vamos a poner algunos segmentos de esa conversación de Quirino Ernesto Paulino y Castillo en el día de ayer. Nosotros quisiéramos decirle que en la medida que él vaya haciendo algún tipo de afirmación nosotros queremos interrumpirlo y hacer nuestro comentario. De antemano le decimos que esa entrevista cambia totalmente la situación del presidente Fernández y del mismo objetivo que tiene Quirino con esta participación. Entiendo que es un guión, se trazó un guión en lo que hay mucho de verdad y mucho de drama. Se está buscando un objetivo y nosotros quisiéramos que usted, que ya tiene muchos años oyendo radio y televisión y oyendo al público expresarse, que llaman a los medios interactivos, usted lo dijera y llegue a su propia conclusión. Nosotros le vamos a decir la nuestra, pero llegue a usted de su propia conclusión. Parece ser que en el día de ayer el guión tuvo fallas, el guión tuvo fallas y aquí todo el mundo sabe que nosotros entendemos, nuestra posición con respecto a la política nacional es que nosotros tenemos una línea clara. Número uno, que continúe cuatro años más el presidente de la república actual. Y número dos, que en caso de que eso no se logre, porque sea impedido por las otras fuerzas políticas que eliminan una competencia que va segura al triunfo, que quienes ocupen la presidencia sean figuras diferentes a Hipólito Mejía y a Leónel Fernández. Entiendo que es una posición. Este segmento lo vamos a hacer como siempre con Carlos Alonso y le pedimos, le pedimos que ese pueblo que es tan inteligente y que conoce lo que dice el que llama a una emisora y que sabe y tiene que saber que se está tratando de un narcotraficante que operó desde los años 2000 hasta el 2004 que fue apresado. Es decir, el esplendor de las operaciones de Quirino fue año 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. En ese periodo nosotros tuvimos los cuatro años completos del presidente Mejía y del Partido Revolucionario Dominicano y un pequeño segmento del primer gobierno de Leónel Fernández y un pequeño segmento del segundo gobierno de Leónel Fernández. Quirino estuvo preso todo el gobierno de Leónel, el último gobierno. Todo el gobierno estuvo preso desde el 2004 hasta el 2012. Ocho años estuvo este señor preso. Negocia con el gobierno de Estados Unidos. Viene al país libre y habiendo pagado su pena. Enfila sus cañones contra un candidato presidencial que fue presidente de la República. Es indudable, es indudable que el sector de Leónel Fernández obtuvo recursos del narcotráfico durante la pre-campaña del 2000. Es muy significativo ese tema, es claro. Pero yo quiero que ustedes vayan viendo lo que va ocurriendo en cada segmento de esta entrevista. La Zeta en... Estás escuchando el diferido El Gobierno de la Mañana. Me está llamando el señor Quirino. Quirino, adelante, buenos días. Buenos días, Willy, ¿cómo estás? Muy bien, adelante, le estamos escuchando, lo digo usted. Gracias, gracias. Los apoyos siempre incondicionados hacia mi persona y a la defensa de sus pueblos o de nuestros pueblos. Primer elemento extraño. Gracias por la consideración hacia más persona y una expresión de tipo política hacia nuestro pueblo. Él da las gracias al medio de comunicación por la oportunidad incondicional que le da el medio de comunicación. Naturalmente el medio lo que está buscando es lo que buscamos todos los medios. Noticias. Seguimos. Yo de verdad lamento todas estas cosas que están pasando por maniobra de nuestro expresidente Leónel Fernández. Esta maniobra que él está haciendo de manejar todas las cosas bajo su control absoluto en toda la parte. Leónel ha desechado en el pueblo dominicano. De mí, eso está 100% en creerse, que ha desechado no solamente a mí, sino en el pueblo entero. Cosa esta que lamento de verdad que esté sucediendo. Leónel es un bandido, Willy. Un bandido, es un bandido. Y se lo quiero decir así, frente a un monitor de televisión, para que vean que yo, lo mismo que dije en Estados Unidos, lo mantengo diciendo. Leónel es más delincuente que yo. Esa acusación contra Leónel Fernández, nosotros queremos que ustedes vayan viendo, que la está haciendo un narcotraficante, convicto, confeso, juzgado y que cumplió. Está haciendo acusaciones de una víctima del presidente Fernández. Está hablando como si el presidente Fernández lo hubiera engañado a él. Seguimos. Permítame, es Álvaro Arbelo. Yo le voy a pedir que usted retire eso de bandido o delincuente. Tenga la bondad, se lo pedimos por el bien del programa, de la emisión, no por el bien, porque nos va a caer una bomba atómica. Pero no acostumbramos a usar esas expresiones, mucho menos referentes a un expresidente. Yo le pido, comandante, que usted retire esas cosas. Por favor. No hay ningún problema, señor. No hay ningún problema. Si tengo que hacerlo, si es algo que le molesta o le hace daño, yo lo hago. No, ni me molesta, no, no. Comandante, no, no, comandante, espérese, espérese. Escuche, comandante, espérese. No, no confunda la cosa. Ni me molesta, ni me hace daño, sino que no es el estilo, ni del programa, ni de la emisora, ni del dueño, ni del director, ni de ninguno de nosotros. O sea, que usted iría en contra de la ortodoxia del programa. Por eso es que le pide ese favor, comandante. Discúlpeme, discúlpeme, discúlpeme. No hay problema. Esos son éticas de su trabajo, de su... Ese trato de comandante, nosotros entendemos que los muchachos de la Z se lo están dando en razón de que él fue un capitán del ejército. Es la única razón por la que en el lenguaje común se le dice comandante a otra persona. Con respecto al pedimento de rectificación, es muy claro que unas afirmaciones como las que hizo Quirino contra Leonel, el medio exija rectificación porque en cierta forma el que calla otorga. Independientemente de que la ley no incrimina al medio, nosotros entendemos que por decencia usted no puede permitir que un medio suyo, una persona de menos nivel a otro de más nivel, le dé ese tratamiento, de que él es más delincuente que yo. Para eso, usted tiene que hacer un procedimiento de prueba. De manera que el pedimento que le hizo Álvaro al verlo a Quirino de retirar su palabra es muy claro. Seguimos. De su ejercicio profesional, se lo voy a respetar, pero eso créanme que me sale del lugar más recógnito de mi corazón cuando me expreso así. Es que tengo un dolor tan grande como ustedes no se lo van a... Ustedes no se lo imaginan. Ustedes no se imaginan de dónde vengo con esta burla de ese señor. Es una burla lo que se ha hecho. Óigame, se lo digo en el alma, se lo estoy diciendo con mi alma. Leonel defecó en mí y defecó en nuestro país. El tratamiento que le da Quirino a su propio sentimiento es extraño porque él está hablando como que Quirino era un monje que se encontraba en un convento y que un presidente fue y abusó de él. Estamos hablando de un hombre que ejerció el narcotráfico desde joven, indujo muchos muchachos al uso y consumo de drogas narcóticas, llevó mucho luto y muchas penas a muchas familias que sus hijos fueron inducidos por narcotraficantes y él resulta que está destrozado en su corazón. ¿Destrozado por qué razón? Porque no le han pagado un dinero que nosotros no sabemos en qué condiciones él prestó, donó o entregó o realmente a él le han hecho algo más de daño, como dice a él y a su familia, que él merece respeto porque él es un hombre serio. Si él es un hombre serio, que nos diga qué es un narcotraficante. Sigue haciéndolo, dominando todos los medios de comunicación, lleva un monopolio total en todos los sentidos, ese generalmente en todos los sentidos, por donde quiera tiene fuerza, tiene fuerza, no lo voy a negar, tiene fuerza, pero el pueblo dominicano tiene que abrir los ojos, ese señor no puede llegar al poder, de ninguna manera, de ninguna manera. Una pregunta comandante. Ese señor no puede llegar al poder, ahí deja ver el señor Quirino, Ernesto Paulino y Castillo, que ese es un guión, que quien lo preparó con él no pudo controlar todo lo que él está diciendo. Ese señor no puede llegar de nuevo al poder. Es decir, hay un objetivo político en la denuncia, que no es el cobro de sus 200 millones. Una pregunta, atención, una pregunta. Una pregunta, ¿qué fue lo que pasó esta mañana en el Canal 45? Que entienda yo, le prohibieron al comunicador Salvador Orguín su programa, de una entrevista que había ya grabada para estirarle su programa. Eso fue lo que pasó, no fue más nada. Ahí lo que pasó fue que yo responsabilizo totalmente, 10%, al expresidente Leónel Fernández, al exgeneral y secretario de la Fuerza Armada, Florentino y Florentino, al general Aquino García y a su comparsa de oficiales que tienen a su entorno, de cualquier cosa que me pase a mí. Son responsables a lo que me pueda pasar a mí. Ellos están horquetando desaparecerme. Pero tienen que hacerlo, que lo hagan. Que lo hagan. Que va a haber un derramamiento de sangre por donde quiera que lo intente. Quirino, desde que usted llegó a la República... Va a haber un derramamiento de sangre. Quirino está amenazando que si tratan de eliminarlo, va a haber un derramamiento de sangre. La sangre se derrama cuando hay algún enfrentamiento de armas con un cuerpo. De manera que se está hablando de un enfrentamiento armado entre las personas que le está señalando y él. Un derramamiento de sangre. La República Dominicana ha hecho pública su presencia aquí. ¿Ha sido, en algún momento, se ha sentido perseguido o lo han contactado? ¿Sectores de los que usted ha estado denunciando? 100%, 100%. Tengo para donde quiera que me muevo, tengo un seguimiento. Donde quiera que hago, cualquier movimiento lo llevo. ¿Entienden? Y por eso le estoy diciendo, donde lo intenten va a haber un derramamiento de sangre. Va a haber sangre regada. Créanlo. Quirino, es cierto que usted ha recibido pagas, diferentes pagas de diferentes personas y figuras, incluso en el Cibao, empresarios, políticos, que le han devuelto dinero. ¿Es verdad? ¿Sí o no? Eso es negativo. Una noticia que surgió no hace mucho, donde dijeron que yo fui abonado, eso es 100% mentira. Yo en ningún momento he salido de aquí, de la capital, excepto a Baní, a una finca que tengo en Baní. Esa afirmación se hizo en este programa, que se vio a Quirino comiéndose un chivo en el típico bonao la semana pasada. Eso no es nada de otro mundo, porque él mismo dice que él va a Baní y más adelante ustedes van a oír cuando dice que un senador y un abogado, ex abogado de él, lo visita frecuentemente. Lo que quiere decir que él se mueve libremente en todo el país. Y es natural que tanto los medios de comunicación, como las personas que se mueven en torno a él, como las personas que quieren saber dónde él está y qué va a decir, estén preocupados. Es decir, que no es extraño que un hombre en las condiciones de él sea seguido por algunos sectores diferentes. Todo eso ha sido una calumnia totalmente falsa. Oye, soy mentira, mentira, mentira. A mí nadie me ha pagado dinero. Yo no he ido nada más que poniéndome el ojo en el señor, el presidente Leonel Fernández, que me devuelva mi dinero, que yo se lo entregué a él personalmente. Muchas ocasiones le entregué el maletín a él personalmente, entregándose lo él ahí mismo directamente al general Aquino Gacía y al exgeneral. Tengo mi ojo puesto solamente en Leonel Fernández. Es a la única persona que él dice que le dio, le entregó, le donó o le prestó dinero. Observen que él no menciona a más nadie. Florentino y Florentino, o a través de Margarita yo se lo entregaba a ella y ella se lo llevaba a él. Pero primero, quien le llevaba el dinero a él era el senador de San Juan de la Maguana, Félix Bautista. Es algo que yo quiero decirlo. Incluso se lo quería decir era al procurador general de la República. Y quería decirle, cuando se estaba haciendo la investigación del senador de San Juan de la Maguana, quería decirle al procurador, señor procurador, el pleito usted lo tiene perdido. Él me iba a preguntar por qué. Exactamente le iba a decir el por qué. Si ustedes observan, los dos fiscales que trabajaron en mi caso, fue el fiscal Hernández Peguero y Moscoso Segarra, son los dos jueces que están actualmente en los dos puntos estratégicos de Leónel Fernández. Y yo le iba a decir al procurador general, señor procurador, usted tiene el pleito perdido, porque Segarra está del lado de Leónel. Todos los bienes que tiene Félix Bautista son de Leónel Fernández, todos. Eso lo tengo 100% seguro. Todos esos bienes son de Leónel Fernández. ¿Entiendes? Y el mismo juez Hernández Peguero, si ustedes observan, él está en una estrategia de su campaña de Leónel Fernández. Ese es otro punto que tiene a su favor. Y se lo pido al pueblo dominicano. Señores, abran los ojos. Abran los ojos, que esa es una organización total de delincuencia que hay ahí. No les voy a decir que todos son delincuentes, pero miren, créanme. Llegué a la cúpula más grande de la política y compartí con ellos. Aunque hoy lo quieran negar. Hoy lo pueden negar. Porque yo estoy en una derrota muy grande. Pero que sepan que yo soy un hombre que me respeto. A mí hay que respetarme. A mí hay que respetarme porque yo respeto. Quirino, dos preguntas. Perdóname, señor Ador. Dos preguntas, Quirino. Primero, usted tiene elementos nuevos que no se hayan dado a conocer sobre estos temas que usted ha estado tratando. Y segundo, ¿usted está dispuesto a venir mañana al gobierno de la mañana? Mañana no, mañana no. Porque el juez no está aquí. No, no, tenemos también una entrevista programada. ¿O el día que el director programe para que usted venga, estaría dispuesto? No tengo ningún problema, no tengo ningún problema. Hay muchas cosas que todavía me faltan por hablar. Y no quiero tocar esos temas porque hay personas que no tienen nada que ver con esto. Que no, que no me han faltado el respeto. No han sido desleales, no han sido ingratos. Y yo por respeto a esa persona no puedo divulgar los nombres. Pero sí, hay muchas cosas que quedan impunes, que quedan en mi secreto hasta la muerte. Hasta la tumba van conmigo. Bueno, y les repito que han mantenido el respeto hacia mi persona y mi familia. Don Quirino, es Salvador Orguín, me escucha. Sería bueno, Don Quirino, que usted le diga al país, y esto es una premisa para la Z101 y el gobierno de la mañana. ¿Qué buscaba en su casa el senador de Elías Piña, Adriano Sánchez Roa? Bueno, muchísimas gracias, señor Orguín. Óyame, yo no sabía que usted estaba en su programa, en ese programa. Sí, aquí estoy. Yo te lo digo de verdad. Mi hermano fue que vino ahora mismo aquí a la casa y me dijo que usted estaba en la Z101. Así es. El senador de San Juan de Elías Piña, Adriano Sánchez Roa, somos... O éramos, le voy a hablar claro, porque yo no soy persona de dos caras. Ese señor, como a los cinco días de llegar aquí al país, él fue a mi casa. Una invitación que yo la acepté, por eso que le terminé de decir, porque él es de mi pueblo, de mi casa, como quien dice. Pero para mí esa visita no fue grata. Yo no tengo dos caras. ¿Por qué? Ese señor, a mí, en mi presencia, no es amigo mío. Y Dios lo sabe que es así, que yo lo respudio, porque es un hombre ingrato, es traidor, tiene dos caras, tiene doble moral. Ese es un leonet, ese es un pichón de leonet, un títere de leonet. Y la persona tiene que tener una sola cara. ¿Pero por qué? Lo quiero, señor. ¿Por qué? ¿Por qué usted se refiere a él de esa manera? Porque le estoy... por lo que le terminé de decir, es un títere de leonet. Es un hijo de leonet. Sí, pero un títere, ¿por qué? Incluso, inclusive él me invitó a mí, para cuando yo fuera a Lleapiña, llegar a su casa. Yo nunca he ido a la casa de ninguna de esa gente, de ninguno de ellos. Y mi pueblo está ahí, que no me puede dejar mentir. ¿Es cierto que le pidió que no aspire a senador y que lo apoye a él? Él me pidió eso. Él me pidió para que lo apoye. Para que lo apoye en su campaña. Yo no soy de ese tipo de gente. ¿Es cierto que fue usted que le resolvió el problema que él tenía cuando era perseguido por el expresidente León Fernández? Lo ayudé en base a eso, sí. En parte lo ayudé. En la parte económica también. Lo que pasa es que son ingratos. Incluso él, estando ya en Estados Unidos, él dijo, y lo dijo un señor que no recuerdo, le llama, no recuerdo, Oscar, me dice, Oscar, no sé, donde él decía que él estaba haciendo contacto con, que yo estaba haciendo contacto con él y que él era quien me estaba haciendo los arreglos para yo llegar aquí a la República Dominicana. Y le hice ver a él y a la República Dominicana y al mundo que yo no lo necesito a él para nada. Y yo llegué aquí solo. Yo vine de Estados Unidos en un vuelo comercial y ustedes lo vieron ahí. Su retorno. Nunca he ido apadrinado a ninguna parte por nadie. Yo soy Quirino Ernesto Paulino Castillo. Aquí en el mundo, donde quiera, soy la misma persona. Me doy a respetar y a mí hay que respetarme. Su retorno al país, Quirino, ha creado una especie de crisis a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué se dice que usted fue contactado por funcionarios del gobierno de Danilo Medina para hacer estas denuncias en contra del expresidente Leónel Fernández? Eso es negativo. Eso es negativo. Lo que pasa es que, vuelvo y le digo, el señor expresidente Leónel Fernández y su entorno de funcionario son personas que manipulan y saben cómo hacer sus cosas. El presidente actual es un hombre muy serio. Yo no lo conozco. Nunca le he dado la mano. Ni me interesa, se lo digo de verdad. Ni me interesa. Que si yo hubiese sido otro tipo de persona que trataría de hacerle daño a uno de ellos, yo lo usaría a ellos para que se destruyeran. Y yo dijera en este momento, dijera sí. Me contactó el presidente de Danilo Medina o un funcionario de él para que ellos se mataran uno como autistólogo o agente de eso. Desde ahí no hay nada que ver. ¿Y la embajada de los Estados Unidos o algún estamento de la justicia norteamericana ha tenido contacto con usted luego de su regreso a la República Dominicana? Esas son cosas confidenciales. Por favor, no la puedo tocar. Yo quisiera preguntarle, señor Quirino Ernesto Paulino Castillo. Usted llegó a la República Dominicana hace ya unas cuantas semanas. ¿Por qué luego de su llegada al país usted mantuvo, por decirlo así, un largo silencio y ahora sale nuevamente al ruedo? Ok, le voy a decir. Porque próximo a mi llegada se acercaron personas a ti. Dejándome saber que el expresidente quería hacer un arreglo conmigo, el expresidente Leónel Fernández. Dentro de ellos está, sí señor, hubo personas que se acercaron, les voy a mencionar los nombres. Dentro de ellos está uno de los abogados que trabajó en mi caso, que es el licenciado Feli Olivares, Feli Damián Olivares. Ese señor habló directamente con el expresidente Leónel Fernández y me fue a mi casa a informar todas las cosas. También otro señor que es abogado de San Juan de la Maguana, que le dicen Morroco, no recuerdo el nombre de él. A través de un funcionario del gobierno actual, del ministro de la presidencia, el señor Ramón Peralta, que ese yo no lo conozco tampoco, me mandó un mensaje con esa persona diciéndome, vamos a hacer un arreglo. Yo estaba esperando que me entregaran el dinero, para yo hacerle muestra al mundo, ven aquí el dinero. Y a mí no me interesa ese dinero ya. No me interesa, y se lo dije a Salvador Orguino, mire ahí que no me deja mentir. ¿Se lo dije o no se lo dije a usted, Salvador? Así es, así es. Porque yo le dije... Lo dije de una vez, le dije, dejen que yo me entreguen el dinero. Si me entregan el dinero, yo se lo voy a, le voy a hacer muestra. Quien me lo traiga va a tener que estar ahí conmigo hasta que venga la cámara y me grabe ahí todo lo que usted me está entregando. Pero como ellos parecen que se olfatearon, que yo iba a hacer ese proceso de divulgación, se retuvieron y no me entregaron el dinero. Pero sí, él me iba a mandar los 200 millones de pesos. Es decir, que usted confirma al país y al mundo que le está escuchando en este preciso momento que ha recibido propuesta del expresidente Leonel Fernández para la devolución del dinero. Sí, señor, así es, así es, así es. Incluso, le voy a decir otra cosa, ahora están ahí con una guerra entre ellos ahí. Es una guerra fría. Que ellos los que están, el hermano del expresidente Leonel Fernández, está diciendo que quien se robó ese dinero que yo le mandé a Leonel Fernández fue... Bien, eso fue parte de la entrevista de Quirino Ernesto Paulino, que nosotros quisiéramos con Carlos aquí analizar porque esa entrevista fue después de un silencio prolongado del señor Quirino en el que él dijo algunas cosas. Lo primero es que todo parece que es un guión. Por la experiencia que nosotros tenemos, ese es un guión, el que sin ningún lugar a dudas hay elementos de verdad. Parece que hubo alguna donación de parte de Quirino a el proyecto de Leonel Fernández. Ahora, ¿cuáles son los años de esplendor de Quirino? Quirino opera desde el año 2000 hasta el 2004. Cinco años. 2000, 2001, 2002, 2003. Y en diciembre del 2004, el 18, es apresado. Apenas cinco meses después de tomar posesión Leonel. Entonces, Quirino nunca se refiere a los cuatro años de mayor operación de él. Jamás se me refiere. Inclusive, cuando se le habla de embajada o de otras cosas, como por ejemplo, la palabra comandante. Usted tiene que oír bien esa entrevista. Y quería hablar con el procurador, justamente con el proceso que se está llevando a cabo contra Félix Bautista. Yo quería decirle que dos de los jueces fueron mis fiscales. Usted no tiene, usted va a perder ese caso, señor procurador. Eso está dicho ahí. Durante el proceso yo quería hablar con él. Muchas cosas más tengo que hablar. Contra los que me fueron desleales. ¿Quiénes le fueron leales y quiénes le fueron desleales? Me llevaré un secreto hasta la tumba. Va a proteger a los que le fueron leales, pero que en ese momento eran colaboradores de él. Él divide las personas dependiendo cómo se portaron con el narcotraficante. Usted tiene que observar eso. La visita del senador, es un hombre de mi casa, pero es un traidor, es un títere de Leónel. Me fue a pedir su apoyo. No estoy pensando por ahora en una senaduría. Lo apoyé y le di recursos. Y después me negó. Yo no necesito de nadie. Yo vine solo. Soy Quirino, Ernesto, Paulino y Castillo. ¿Usted tiene apoyo del gobierno? No, del gobierno no. Usted tiene apoyo de la embajada. Prefiero quedarme callado. Y en el pasado no le pregunte quién lo hizo cabo y quién lo ascendió y en qué periodo presidencial fue ascendido. No habla de eso, de esos secretos de Estado. Pero hay una parte, cuando le preguntan si fue patrocinado por Daniel, no, 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 es un hombre serio. Yo no quiero nada con el presidente. No, no lo conozco. Ahora, mi abogado, mi ex abogado, Feli Damián Oliveira, me trajo dos propuestas para pagarme mi dinero. Que, por cierto, a mí no me interesa ese dinero. Lo que quería era una fotografía cuando me estén pagando. Pero no me interesa. Pero quiero mi dinero. Pero no me interesa mi dinero. Uno no entiende, claro, a Quirino. ¿Usted quiere su dinero o no quiere su dinero? No, yo lo que quiero es la prueba de que ese señor no puede ser presidente. Entonces, el guión se le enreda. Se le enreda porque, dice, el ministro de la presidencia me mandó un mandato, José Ramón Peralta, me mandó para pagarme el dinero de Leonel. Oigan bien, esa gente se están matando entre sí, dice él. Pero José Ramón se le dañó el guión metiendo a Peralta. Peralta es el último funcionario y el último personaje que en este momento pagaría una deuda de Leonel Fernández. El guión se le chispoteó, se le enredó en su cabeza porque era demasiado carga para el nivel intelectual de Quirino. No podía poder sostener una acusación y una línea de... Es más, yo quiero decir una cosa y se lo dejo al público que posiblemente estén diciendo como quiera que sea ya le hizo daño a Leonel, que era el objetivo. No es en ti ni en los que piensan lo que nosotros queremos. Nosotros queríamos en el votante, pues le vamos a dar una noticia mala. El votante común, el hombre humilde que oye radito, cuando oiga esa entrevista se va a confundir y sabe bien. Los dominicanos son sabios, no hay que ir a la universidad, que lo que ese hombre está diciendo es un guión. Y miren que quien se lo está diciendo no quiere nada con Leonel, pero hoy esa entrevista de ayer le ha hecho bien a Leonel Fernández porque pone a Quirino en una situación difícil. Lo aleccionaron, alguien lo aleccionó, lo preparó para esa entrevista. Es por ahí, es ahora, no te deben cuestionar nada más que aquellas personas que hasta ahora lo han hecho. Él no puede ir a un canal abierto donde le hagan preguntas que él tenga que contestar. ¿Tú quieres que te paguen o no? Tú quieres que no te paguen. Tú diste ese dinero en donación o lo diste en préstamo. Tú tienes una compañía de préstamos. Tú eres un hombre serio, pero inducía personas a usar drogas. Inducía niños en escuelas a que usen drogas. Entonces, no lo vamos a enredar. Señores, ustedes saben lo que yo creo, que Leonel está saliendo muy bien, aunque haya cogido ese dinero o prestado o donado. ¿Por qué? Porque hay una exclusión de los cuatro años más importantes de la vida económica de Clive. No se menciona que era él, un ente invisible durante cuatro años. Él no operó cuatro años, no vivía en el país cuatro años. Porque a los, en agosto toma posesión Leonel. En diciembre cae preso Quirino. Le quitaron unos cuartos para la campaña porque el narcotraficante quería protegerse con el que iba a ganar. Muy bien, nosotros lo aceptamos, pero, pero, y los otros cuatro años, ¿quién te dio oxígeno y protección? ¿Quién te juramentó dirigente de un partido? ¿A quién tú no quieres mencionar? ¿Quién es el gran beneficiario de esta campaña que has iniciado tú? Usted, como dice Amengual, sea usted el jurado. Se olfatearon que yo iba a grabar cuando me devolvieran el dinero. Félix Damián Olivares, era mi abogado, no era mi abogado. Me trajo un mensaje del presidente Fernández y después me trajo un mensaje de Ramón Peralta para pagar. Peralta para pagar. Se equivocaron en el guión. Cuando escribieron el guión de la película, se equivocaron ahí. Este gobierno no tiene ningún interés en pagar una deuda de de Leónel Fernández. Se equivocaron, querían coger y él está hablando de defecar. El que está defecando en la cabeza de mucha gente es él. Entonces yo le pregunto, ¿está él dispuesto a decir por qué él es un hombre serio? ¿Por qué tiene tanto dolor del daño que le han hecho a su familia? ¿O pero bueno? ¿Y el dolor que ha producido él en miles de familias que han perdido sus hijos usando drogas y que se dice que en su juventud él se dedicaba a incentivar el uso de estupefacientes en escuelas? ¿Y cómo tú te vienes a presentar como si fuera un Cristo en el Calvario durante la Semana Santa? No, no, estamos hablando de un narcotraficante de 10 años de operación que cumplió una pena de 8 años que fue puesto en libertad y que vino a República Dominicana y en vez de irse a dedicar a los negocios que le permitieron los acuerdos que hizo que le devolvieron algunos bienes para trabajar y rectificar cosas que él tiene derecho no, él vino a destruir una candidatura presidencial una sola y evitar hablar de lo otro y quién te manda que Danilo Medina la Embajada de Estados Unidos los departamentos de justicia americana o la oposición que nadie habla de la oposición o pero tú operaste con esplendor cuatro años y quién te hizo militar y quién eran los militares que te apoyaron durante tú eras el rey del sur no se puede pensar que el don que lo mandó puede ser la persona que más lo benefició mientras tuvo aquí o que quizás él está devolviendo un favor doctor óyeme todo el mundo sabe lo que estoy diciendo y todo el mundo no voy a caer en el error de él si tú operas cinco años con seis meses de Leonel al principio y seis meses al final que es el que te mete preso y cuatro años de tranquilidad donde tú te haces rico compra tu finca modelo eres el don en el sur y no se quiere hablar de eso te hacen militar te ascienden como militar y esta es la hora que no se sabe quién y ahí hay una declaración del secretario de las fuerzas armadas que una parte del guión fue floja también fue cuando en declaraciones anteriores él decía como que no era juramentándose o que eso fue una cosa como en contra de su voluntad que como que fue que como que cayó una celada cuando lo metieron cuando se le dio un tigre mira el narcotraficante puede que no tenga un nivel académico alto pero son la gente más hábiles porque para tener ese trabajo la condición es ser una persona extremadamente hábil y fíjate donde el guión se le daña va a correr la sangre van a ver río de esa se le sale el criminal ahí se le sale el criminal si me tratan óyeme esa es la mejor ayuda que le han dado para mí para mí reivindica leonel aunque leonel le haya cogido los cuartos que yo creo que yo creo que él le dio algún dinero porque eso no podía tener una pago por servicio prestado no pago por protección futura así que se hace ahora porque no menciona el gobierno que lo protegió cuatro años para nada el que le preparó el guión a Quirino se chispoteó y acaba de lograr lo que se llama un efecto no deseado lo que quería y lo peor es que eso de difama difama que algo queda tampoco va a quedar porque este pueblo que está oyendo la Zeta y que oye los programas eso conoce mejor que cualquier intelectual los intríngoli de una entrevista el pueblo sencillo sabe que ese es un guión y si no lo sabía lo confirmó ayer si quedaba a duda lo confirmó ayer aquí todo el mundo es tíguere aquí todo el mundo lo que no es intelectual pero todo el mundo es tíguere y sabe muy bien una muestra de la que usted dice de que oye si Leonel Fernández realmente considera de que todo eso es falso de todas esas cosas oye pero Leonel es el dueño de toda la justicia de este país entonces porque no agarra le hace una querella y no lo somete por difamación tendría las de ganar si es así pero saldría pero parece ser que tampoco hay un interés de llevar las cosas por ahí y mire doctor usted sabe que eso sucede al otro día exactamente de Leonel hacer un acto multitudinario con dirigentes del PLD haciendo su demostración de fuerza de su pedazo grande del PLD de lo que él lleva para enfrentar la eventual reelección del presidente Medina entonces eso no parece parece que fue como un golpe de efecto planeado parte del guión de lo que usted dice doctor que el momento preciso en el cual viene la declaración al terminar al terminar el juicio de Feli yo quería hablar con el procurador al terminar el lanzamiento de Leonel aparece Quirino pero hay algo más para que tú veas lo que es la inteligencia te voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con esto hoy es martes 14 de de abril para que se sepa porque este comentario se va a repetir martes 14 de abril yo venía con un taxista al programa que vine más temprano hoy y me dijo usted oyó lo que pasó en Juana Méndez digo no yo me acoté temprano dice oh una patana dominicana fue atacada por un grupo haitiano un policía haitiano trató de defender la patana al patanista y lo hirieron cuando vino la minustad mataron al sargento chileno que trató de intervenir en el acto digo y eso pasó dice si pasó ayer tú sabes lo que me dijo el chofer el taxista espere muchos actos de ese tipo en la medida que se acerque la fecha de vencimiento de las repatriaciones de ilegales van a aumentar los problemas yo me quedé digo yo caramba pero yo voy a hablar con el equipo porque nosotros tenemos que respetar al pueblo tú no le puedes estar faltando aquí todo el mundo tiene capacidad de análisis en la medida que se acerque yo digo el guión de Quirino le quedó mal se le chispoteó hicieron yo quiero mi dinero pero no quería mi dinero yo lo que quiero es firmarlo porque ese hombre no puede ser presidente ese es más bandido que yo es decir yo soy un bandido ese es más bandido que yo yo soy un bandido lo primero que dice yo soy más que yo que mucho decir no puede ser presidente me mandó un mandado que me iba a pagar con Félix Damián Olivares que era mi abogado pero ahora como que no es mi abogado y es mi abogado pero también me mandó otro mandado con uno que era mi abogado y no era mi abogado que era Félix Damián Olivares el señor Ramón Peralta que no lo conozco y están dispuestos el gobierno a pagar la deuda de que el gobierno está tratando de pagar se te dañó el guión cuando uno de los problemas es precisamente se olfatearon se olfatearon eso señores no me interesa el dinero lo que quería era el video y como un señor así oye es que la gente como que se le olvida que el dinero de Kirino se obtuvo mediante una actividad que conlleva él la comisión de actos delincuenciales muertes delitos y todas esas cosas que no maten gente de Lía Piña hay gente que dice no que hay gente que piensa como que y hay palabritas que eso que denuncia leonel quería un arreglo un arreglo de que quería un arreglo leonel y me mandó al abogado un arreglo el hombre le encantan los arreglos porque le fue bien cuando hizo el arreglo no no yo lo dije todo a la CIA a la DEA y al FBI pero yo no quiero hablar de eso porque yo me lo llevo a la tumba ajá esa es la condición que usted vino como el Mayimbe en su avión solo y yo soy Quirino Ernesto Paulino y a mí hay que respetarme oh pero bueno y tú nos estamos volviendo locos nos estamos volviendo locos y es la gran la gran lección a los políticos dominicanos los que lo están usando están jugando con candela con esa gente no se pacta ni se utilizan si usted cree que va a ganar unas elecciones le puede pasar lo de Marco Martín en Santiago que le mandaron una información y el pobre muchacho hasta las manos le quemaron usted no puede jugar con esas vainas los medios tienen que manejarse de otra forma también los políticos no pueden ah no yo cojo todo ahí está ahí está el expresidente de Colombia me quitaron mi visa pero yo tengo mi Mastercard óyeme a él lo iban a él lo iban a extraditar en el 2007 y tuvo que meter muchos cuartos para para comprar votos no no cuando leonel gana en el 2008 verdad que dice Miguel Vargas me ganó el Estado todo el mundo sabe la historia de ahí se pasó porque cayó hasta en el análisis político cojan esa entrevista y oiganla despacio los políticos los politólogos y que la vean la justicia ese asunto ese jueguito los medios lo entienden que queremos todo el mundo yo quiero sentarlo ahí como no voy a querer yo sentar ahí comandante hágame el favor de explicarme como usted llegó a la comandancia eso es lo primero que yo quiero saber comandante y esos cuatro años de felicidad usted era invisible cuando usted era el dode en el sur el jefe de San Juan para allá de hombres mujeres y niños todo el mundo lo quisiera yo quería decir eso porque eso de yo no necesito a nadie yo ando solo yo soy Quirino y yo estoy negociando la devolución de mi dinero pero yo no quiero mi dinero hasta el gobierno me ha mandado dinero pero yo respeto al entonces el ministro de la presidencia le iba a devolver 200 millones sin conocimiento de un hombre serio como Danilo Medina porque el asunto es embarrar el peledentero y al gobierno y a todo el mundo repito que el que hizo el guion no se meta a hacer película porque no le va a quedar bien no saben hacer guion de película le salió mal hasta ahora el hoyo del diablo quería decir eso este segmento lo vamos a ver más tarde llegó el doctor Carlos vamos a una pausa y regresamos en un momentito bueno soy yo mi amor yo mi amor yo mi amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!